Siempre el gobierno local ha acompañado, ¿no es cierto? En distintas cuestiones, mantenimiento de los espacios verdes, en fin. Y bueno, este año tenemos este hermoso regalo, que es la terminación del Zoom, del Salón de Usos Múltiples, que tiene impermeabilización, pintura y impermeabilización en la parte exterior, pintura y revestimiento por la parte interior, pintura, aberturas para hacer que pueda funcionar el aire acondicionado, o sea, también hay instalación de aire acondicionado, renovación de toda la instalación eléctrica. Y bueno, tenemos entonces ahora un espacio muy hermoso para que los abuelos estén, miren hacia el exterior, porque tiene ventanas grandes. Bueno, y qué mejor en este verano, ¿no? Ustedes están viendo la temperatura aquí, estamos en 24 grados y estamos muy confortables. ¿Ustedes habían pedido en particular esta obra? No, no, eso quiero destacarlo, quiero destacarlo, porque no la pedimos especialmente, sino que el Intendente vino un día de visita, creo que a verlo al Padre Bota o algo por el estilo, entró aquí y vio que esto estaba sin terminar y trajo la propuesta para terminarlo. O sea que doble agradecimiento, primero por la obra y segundo por la sensibilidad de haber captado la necesidad antes de que nosotros la pedamos. Así que muchas gracias. No, por favor, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días. Bueno, gracias Chuchi, Eduardo. La verdad que sí, fue así tal cual lo comentaba recién Chuchi, en una de las tantas recorridas que hacíamos por este lugar cuando veníamos a visitar al Padre Bota, salimos a recorrer un poco las instalaciones y bueno, vimos justamente que a este lugar que era amplio le faltaban comodidades para poder utilizarlo, ya que no lo usaban de la manera que ellos querían por justamente falta de comodidad y demás. Y bueno, ahí arrancamos el trabajo que se fue haciendo por etapas hace un tiempo atrás, recuerdan que los citamos cuando hicimos todo lo que es la parte de pintura, el revestimiento exterior y la parte aquí interior. Y bueno, después el segundo plazo era lo que era la construcción del cielo raso, la instalación de los equipos de aire acondicionado que obviamente eran importantes para poder climatizar justamente este espacio que pueda ser habitado tanto en invierno como en verano, como bien decía Chuchi, se han hecho trabajos también de instalación eléctrica nueva, cerramientos con aberturas de aluminio y bueno, en las recorridas permanentes siempre detectamos este tipo de necesidades, también estuvimos hace unos meses atrás allá por la fiesta de Navidad también recorriendo y compartiendo un momento con quienes están hoy hospedados en este lugar y bueno, la verdad que con la satisfacción de seguir estando presente con cada una de las instituciones de nuestra ciudad, escuchando sus necesidades a veces que las pidan o a veces que nosotros las detectamos como en este caso y bueno, seguir de esa misma manera venimos trabajando mancomunadamente con todas y cada una de las instituciones como siempre decimos, si las instituciones crecen, si el municipio crece el trabajo mancomunado hace que todo salga de la mejor manera y bueno, esta es una muestra más de las tantas que durante este último tiempo venimos desarrollando. Bien, ¿cuánto se invirtió en esta obra? Estimamos que en esta última etapa, más allá que veníamos trabajándolo desde hace ya un tiempo, en esta última etapa debemos estar hablando de una inversión que va a estar cercana a los 800.000 pesos más o menos que bueno, siempre como lo decimos y seguramente si hoy tenemos que actualizar los valores pueden ser algunos pesos más, pero será alrededor de los 800.000 pesos en que bueno, como siempre decimos incluso ayer en el Club Central San Carlos cada peso que invertimos en este tipo de acciones o en este tipo de cuestiones es un dinero bien invertido que es dinero de la comunidad, recursos del municipio que se vuelcan otra vez en obras o en este tipo de acciones. Así que con la tranquilidad de estar cumpliendo y con el compromiso no solamente de continuar apoyando y colaborando con esta institución sino con toda y cada una de nuestra ciudad. ¿Y en total qué tiempo demandó desde el inicio hasta ahora? Capaz que me puede ayudar Gaby, pero debemos estar en los... Se fue haciendo dos etapas, pero debemos estar capaz que si sumamos los trabajos netos, capaz que un trabajo de 6 meses, de 6, 7 meses seguro tomando en cuenta la etapa primera que habíamos anunciado hace un instante que le comenté con esta acá. Así que es un trabajo arduo que también requirió de la colaboración de ellos de parte del hogar porque bueno, se vieron afectadas las tareas tal vez de manera habitual con la presencia de los albañiles, de los pintores, pero bueno, hoy vemos el fruto, el trabajo realizado y creo que es un lugar que han recuperado notablemente y bueno, de ahora en más seguramente va a ser el lugar habitual para poder pasar durante toda la jornada. Eduardo, ¿cuántos abuelos hay hoy aquí y si hay lugar disponible? Porque vemos que cuando hay espacios así... 20 abuelos alojados y tenemos capacidad para 26 máximo, digamos que sería la capacidad máxima. Hoy 20 con la comodidad que tenemos, o sea, todos con habitaciones compartidas pero con baño privado, servicio de comedor, tenemos dos comedores habilitados, digamos, según el tema de autonomía que tiene cada abuelo, los dividimos por distintos comedores, comedores con televisión, o sea, están bien, o sea, realmente, y esto bueno, es lo que faltaba como para tener el resto de la institución con aire acondicionado porque los otros pasillos están con aire acondicionado, así que bueno, alguna obra que no podríamos haber hecho nosotros de ninguna manera con los recursos nuestros, así que bueno. ¿Se reciben aquí solamente personas autoválidas o también con diferentes patologías o incluso inmovilidad de algún tipo? Digamos, se evalúa previamente si tenemos la posibilidad de atender la patología que tiene, pero no, digamos, estamos dispuestos y en condiciones de atender prácticamente cualquier patología. Es más, o sea, digamos, aún ingresando como autoválidos por una cuestión del paso del tiempo, todos nuestros pensionistas después requieren de más atención. Es, digamos, la consecuencia lógica del paso del tiempo. María del Carmen, ¿cuán importante es la ayuda del Estado o la posibilidad de seguir pidiéndole al gobierno local algún tipo de ayuda, teniendo en cuenta que este tipo de espacios no son proliferantes en muchos lugares, hay plazas reducidas y también hay imposibilidad económica por parte del familiar del abuelo de pagar cuotas onerosas para llevárselos a geriátricos donde cobren miles y miles de pesos? Y bueno, sí, sí, es todo un complejo, un complejo económico, social, de análisis, de mucha, cómo te diré, de mucho equilibrio y de mucho esfuerzo, porque con los tiempos que corren es sabido que no hay dinero que alcance, es sabido que, por ejemplo, nosotros tenemos personal registrado, es sabido que hay paritarias abiertas, y de ahí el mantenimiento, electricidad, limpieza, comida, bueno, es todo, es difícil. Si no tuviera que hacer, digamos, dividir los gastos reales por la cantidad de residentes, no dan los números. Tenemos que siempre hacer maravillas, a veces atrasarnos con algún impuesto, con el famoso 931, porque nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, pero para AFIP somos una pyme. Somos una pyme. O sea que no tenemos ningún tipo de beneficio, tenemos que tener las mismas consideraciones y los cuidados fiscales, y los números no cierran. Y la competencia que tenemos, digamos, de alguna manera, no contempla gente en blanco, trabaja con gente no registrada, entonces se genera ahí una diferencia de los costos, que hace que de pronto seamos quizá los que más cobra, sin que por eso tengamos nosotros ningún tipo de rentabilidad. ¿Hoy el costo de cuánto es? ¿De 100.000 pesos por abuelo? 110 pesos. 110 a partir de este mes, sí. Estamos hablando que al tener 20 abuelos da un poco más de 2 millones y medio de pesos. De los cuales 1 millón y medio largo se va de sueldos. Es decir que somos una fuente de trabajo muy importante. Seguro. Y eso tal vez debiéramos llevarlo, y tenemos intención de llevarlo, digamos, a otros estamentos de gobierno que se ocupan precisamente de eso, del mantenimiento de los puestos de trabajo y de las fuentes productivas, porque esto también es una fuente productiva, esto también da de comer, esto también, digamos, produce movimiento económico en la ciudad.